En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cuna. Pastores venir, pastores llegar, agradar al niño que ha nacido ya. Pastores venir, pastores llegar, agradar al niño que ha nacido ya. En el portal de Belén hacen lumbre los pastores para calentar al niño que ha nacido entre las flores. Pastores venir, pastores llegar, agradar, agradar al niño que ha nacido ya. Pastores venir, pastores llegar, agradar, agradar al niño que ha nacido ya. En el portal de Belén hay un letrero muy grande, con letras de oro que dice aquí dan adiós de mal de pastores venir, pastores llegar, agradar, agradar al niño que ha nacido ya. Pastores venir, pastores llegar, agradar, agradar al niño que ha nacido ya.